Yo, mi bien no puedo ser Después de tres, si siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y no acostumbro a tomarme un trago A la botella que otro le toma Sé que tienes un querer Lo supe ayer Y sé también que como a mí lo quieres Dímelo ahorita con tu boquita Si su cariño, mi amor, prefieres Porque yo no sé perder Has de saber Que siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y aquel galán que le quiere entrar Tendrá que pasar Sobre mi persona Yo, mi bien no puedo ser Después de tres, si siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y no acostumbro a tomarme un trago A la botella que otro le toma Sé que tienes un querer Lo supe ayer Y sé también que como a mí lo quieres Dímelo ahorita con tu boquita Si su cariño, mi amor, prefieres Porque yo no sé perder Has de saber Que siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y aquel galán que le quiere entrar Tendrá que pasar Sobre mi persona Después de tres Que siempre he sido el rey Y si seguís el rey Tendrá 7 21 20 ¡Gracias!